¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla Gastón! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! Para, para, todavía no. Hay que cantar, hay que cantar. Vengan, Lauta, vengan más acá, todos cerquita. ¿Quieren venir? Sí. ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Lauta! ¡No, no, no! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es lunes, lunes! ¡Bien! ¿Quieren soplar ahora todos? ¡Ahora! ¿Sí? ¿Quién más? ¿Soplaste Gastón? Sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Es tuya la verdad! ¡No, no, no!